Parece que le dio un paro cardíaco y no pudieron salvarlo. ¿Y vos con él? ¿Con él qué? Quiero decir, salieron porque estaban juntos, ¿no? ¿A vos te parece esta pregunta, Juan? No, no salí, pero me afecta igual porque me caía bien. Muy bien me caía. Claro, claro, claro. ¿Y Angie? ¿Angie está? Hace dos días que no aparece por casa. Bueno, mirá, ahí justo llegó. Lola. Hola. Hija. Qué lindo verte, pa. Lo mismo digo. ¿Te vas? Sí, me voy a un entierro. ¿Vos venís? No, me quedo con Angie. Ok, bueno, después nos vemos. ¿Sí? Toma. Chao. Ni le quise preguntar. ¿Vos no deberías ir? No, ni pienso. ¿Se murió solo o alguien lo ayudó? Tenía heridas graves. Hija, ¿hay algo que te pueda comprometer? ¿Cómo qué? Y la policía va a investigar. Van a querer saber todo. Van a dar vuelta a todo. Sí, sí, sí. ¿Hay algo ahí? Sí, el celular de Vargas. Se lo llevó Eugenia para pelitar. Si abren eso, fue. Yo también. Yo también caigo. Qué pesadilla, hija. Esto no se termina más. ¿Quién es que te pusiste así? Eh, no. M. No. 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 Pedro. Supe que tu papá volvió a laburar. Que firmó un acta de función, ¿puede ser? ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene, Angie? Tu hijo está inhabilitado. No puede trabajar. Eso tiene. No quiero discutir, Pedro. Entiendo tu bronca, pero tu papá estaba mal. Perdón, ¿qué estás queriendo decir? ¿Que mi viejo se hubiese muerto igual? ¿Que tu viejo no tiene la culpa? ¿Qué me querés decir? Es la verdad, Pedro. Lo lamento, pero es así. No, mirá. No, estás diciendo cualquier cosa y tus disculpas no me interesan, Angie. Yo lo único que quiero es que tu papá pague por lo que hizo. Mi papá es un buen tipo, Pedro. ¿Vos lo conocés? ¿Era tu amigo? Un amigo soy yo. Que nunca abandoné a tu viejo. Pero el tuyo sí abandonó al mío. Ni siquiera llamó a emergencias, no me llamó a mí. Y en una de esas, si hubiese hecho algo de eso, mi viejo estaría acá conmigo hoy. Me gustaría que hablemos. ¿Podemos vernos un día y hablamos más tranquilos? No, no, no. Qué tranquilo, Angie. Conmigo se acabó, ¿eh? Yo te quería, de verdad. Yo estaba enamorado de vos. Y por eso te creía. Pero vos elegiste. Y elegiste cubrirlo a él. Que es un borracho de mierda que siempre le cagó la vida a toda la gente que se le ponía alrededor. Porque siempre fue así. Y esto me lo dijiste vos a mí. Es un tipo que está enfermo y no necesita que lo cura. Necesita ayuda. ¿Eh? Así que tus disculpas y las disculpas de tu viejo a mí me sirven de poco. No, no. Te voy a meter. No. No. ¡Gracias!